Por cierto, aprovecho para comentarles, hace unos minutos me confirmaron que el técnico de la selección nacional, Juan Carlos Osorio, llegará hoy mismo al área de San Diego, California, para esperar a que mañana llegue el resto del equipo, lo que significa que Luis Pompilio Páez está dirigiendo su antepenúltimo entrenamiento, ya que mañana tendrán otra práctica antes de irse rumbo al aeropuerto. Se espera que lleguen al área de San Diego alrededor de las 5.30 de la tarde, pero repito, Juan Carlos Osorio llega hoy mismo al área de San Diego. ¿Y cómo ha sucedido en los tres entrenamientos que nos dejan participar? Luis Pompilio Páez muy atento, incluso él mismo coloca los conos, revisa cada detalle de lo que es el entrenamiento. Tapa, comentabas que hoy mismo llegaba Juan Carlos Osorio, pero los jugadores Luis Reyes, Mayorga y Edson Álvarez llegarán junto al técnico o hasta el miércoles? Sí, Cris, no me lo pudieron confirmar, me dijeron literal que era muy probable que así sucediera, que vinieran los tres muchachos junto con él, pero que no tenían todavía la confirmación asegurada, eso me lo comentó una fuente muy muy cercana a la seguridad del equipo. Me dijo, el único que sí estoy completamente seguro que llega hoy en la tarde a San Diego, en el transcurso de la tarde noche directamente desde Rusia, es Juan Carlos Osorio. Y por último, Tapa, ¿cuándo podemos esperar la noticia del último hombre convocado en lugar de Alan Pulido? Cris, nos habían dicho que a más tardar sería el día de hoy, porque nunca escondieron que los dos candidatos son los que mencionamos, Oribe Peralta y Erick El Cubo Torres, pero hasta el momento no ha habido información oficial, como les comenté hace unos minutos, hablé con la gente del Houston Dynamo y me decían que ellos no habían recibido una notificación, eso cabe aclarar que fue hace alrededor de dos horas y media, en un momento más vamos a tratar de volver a comunicarnos con ellos, aunque quedaron de avisarnos, y tú sabes, en el deporte estadounidense son muy formales con esas vías de comunicación. Y de Oribe Peralta, pues lo último que subimos fue lo que averigó con un par de fuentes nuestro compañero John Sutcliffe allá en Rusia, donde le comentaban que todavía no había una solicitud formal para traer al delantero estelar de la América.